La lealtad es difícil de encontrar. La confianza es fácil de perder. Las acciones hablan más que las palabras. La lealtad y la confianza son dos pilares fundamentales en cualquier relación. Es muy común que las personas se aferren a las palabras, pero al final, lo que realmente cuenta son las acciones que respaldan esas promesas. Cuando alguien no valora estas acciones, es un indicativo claro de que no está comprometido con mantener el vínculo. A veces es mejor alejarse de quien no sabe apreciar la lealtad, antes de que la confianza se rompa por completo. Perder la confianza puede ser un proceso rápido, y más aún cuando alguien muestra una y otra vez que no está dispuesto a cuidar lo que tiene. Las promesas vacías y las excusas no hacen más que profundizar la brecha en una relación que alguna vez fue significativa. Así que recuerda siempre observar más allá de las palabras y prestar atención a cómo actúan los demás.